Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y hoy estamos en un video más de wheels. Hace unos días me estuvieron pidiendo la wheel que estaba utilizando en el MDR, el MDR que me salió en las cajas exóticas del primer opening del canal, que el video está en la descripción por si lo quieren ver. Hace mucho tiempo venía buscando el MDR y me tocó en una de las cajas que estuve abriendo ahí y ya se viene otro opening más que vamos a estar buscando otro MDR. No voy a hacer spam tampoco. Nuestro objetivo es encontrar un buen MDR o una buena máscara de ferro. Pero eso lo dejamos para después, no vamos a meternos en esos temas ahora. Vamos a hablar de la wheel que estamos utilizando y es la wheel de vigilante. Para quienes sepan y para quienes no, el MDR urbano es un rifle de asalto semi-automático. Sí, parece un sniper, pero no, es un rifle de asalto. Tenemos 42 balas en el cargador. Como dije anteriormente es un rifle semi-automático, pero es un rifle que la verdad a mí me gusta muchísimo. Hace tiempo que lo venía buscando, me salió con talentos más o menos. Pero bueno, vamos a seguir en la búsqueda de un buen rifle. Vamos a dejarnos de hablar demasiado y vamos a ver qué tenemos de talentos y daño en este MDR. Por ejemplo, tenemos 22% de daño a protección de enemigos, 52.6k de daño. Como vemos, el DPM es 350 más 19 que le da el cargador. Y la capacidad tenemos 42 balas. Bueno, su capacidad base son 20 balas como lo dice acá. Y en talentos tenemos brutalidad, capacidad y distraído. El distraído, el talento exótico de esta arma es muy, muy bueno. Brutalidad le recalibramos. No me acuerdo con qué talento me había salido, pero creo que era con sustento. Brutalidad aumenta el daño a la cabeza un 12%. Y capacidad es un talento que no está del todo mal, porque mejora muchísimo, muchísimo el manejo del arma al activar una habilidad. Como lo dice acá, al usar una habilidad mejora el manejo del arma durante 15 segundos. Eso nos da estabilidad y nos da precisión. Está muy bueno para parar a distancia. Como este rifle, por lo general lo utilizo a distancias medias largas. Capacidad me sirve porque tengo mucho más precisión y puedo estirar más cómodo. Por eso dije que no es un talento que está del todo mal, pero preferiría preparación, que aumenta nuestro daño un 15% si estamos a más de 30 metros del objetivo. Mi rifle ideal sería brutalidad y preparación. Y lo más importante, lo más lindo de este rifle es que tenemos el talento distraído, que aumenta nuestro daño un 18% contra objetivos con estados alterados. Eso quiere decir que le tiremos una conmoción, le tiremos una flash, lacrimógeno, incendiaria, cualquier cosa que le provoque estados alterados a nuestros enemigos, nuestro daño aumenta un 18%. Se lo aumentaron porque creo que en el PTS esta arma tenía un aumento de 10% o 12%, no me acuerdo exactamente. Se lo aumentaron a 18% y la verdad que se nota muchísimo. Porque es un daño que lo podemos stackear con las tres marcas del vigilante, por ejemplo con preparación si tuviéramos preparación, y con brutalidad. Entonces la suma de daño es increíble. Es un arma que viene perfecta para esa gente que tiene bastante puntería, porque la clave es disparar a la cabeza. Si disparamos al cuerpo podemos hacer algo de daño si nos salen muchos críticos, pero si no nos salen críticos el daño al cuerpo es bastante lamentable. Agarrándole bien la mano al intervalo entre disparo y disparo podemos disparar bastante rápido. Entonces vamos a provocar bastante daño igual. Vamos a fijarnos ahora que tenemos de accesorios en el MDR. Tenemos un silenciador rifle omega con 18.50 de daño a la cabeza, 4 de daño crítico y 3 de golpe crítico. Seguimos con un láser, en el láser me gusta utilizar precisión, daño crítico no soy mucho de utilizarlo en este rifle. Tenemos un láser con 16% de precisión, 4 de daño crítico y 2.50 de retroceso. Cargador aumentado, tenemos un cargador de 111% de tamaño, 4.50 de tiempo recarga y 5.50 de cadencia. Y terminamos con una mira de 2 aumentos, con daño a la cabeza, golpe crítico y precisión. Vamos a seguir ahora con el arma secundaria que es una M4 ligera, que principalmente la uso en ocasiones que tengo que pelear en lugares cerrados, donde ya utilizar el MDR que es semi-automático y a distancias cortas queda bastante lento. Saco la M4 y bueno. En la M4 tenemos un 21.6k de daño, 22% de daño a protección de enemigos. Tenemos un talento desactivado que es el imperdonable. Necesitamos 4.790 de aguante y tenemos 3.859. Antes lo utilizaba con este talento activo, pero bueno, digo, no, le voy a recalibrar una pieza más a armas. Prefiero hacer un poquito más de daño con el MDR. Y como el arma principal que siempre estoy utilizando es el MDR, no me preocupé demasiado por el imperdonable, pero si lo tenemos activado obviamente es mucho mejor, principalmente por este talento que es uno de los mejores para mí actualmente. Imperdonable que cuando nos falta un segmento de salud, nos aumenta un 10% el daño. Y cuando faltan dos segmentos, o sea que nos queda una barrita sola de vida, tenemos un aumento de 25% de daño. Lo podría recalibrar, sí, pero no me dan los Fenix. Tenemos reflejos que aumentan nuestro daño un 10% si estamos a menos de 10 metros del objetivo. Y en el tercer talento tenemos brutalidad. Y sí, tengo brutalidad en el tercer talento. No está del todo bien, me gustaría ponerle brutalidad arriba. Brutalidad, reflejos, imperdonable sería lo ideal. Pero bueno, me salió un poquito torcida. Es solo aumentarlo un poquito la salud y tenemos ya los tres talentos activos. No me preocupé demasiado, como dije anteriormente, con la M4, porque estoy utilizando casi siempre el MDR. Vamos a fijarnos que tenemos equipado en esta M4. Es exactamente la misma que utilizo en mi build High End, con exóticos, que es uno de los videos anteriores donde estuve hablando de esa build. Tenemos 18.50 de daño a la cabeza en el silenciador, 4 de daño crítico y 3 de golpe crítico. Una empuñadura con tiempo de recarga, 27%, 2 de precisión y 4 de daño crítico. Un cargador aumentado con 114% de tamaño, 3 de golpe crítico, 5.20 de cadencia. Y terminamos con una mira de dos aumentos con 18% de daño a la cabeza, 2 de precisión y 2 de retroceso. Bueno, y ahora vamos a pasar a una de las partes más importantes, que son nuestros ítems. Ah, o una cosa que tenía que hablar, que mucha gente me preguntó, es por qué estoy utilizando la pistola de mano azul. Y es por un motivo bastante, bastante, como productivo. Como es un arma de nivel 22, tenemos un daño muy bajo. Las marcas a la cabeza siempre se activan cuando utilizamos un arma semi-automática. Como sabemos el talento del vigilante, los tiros a la cabeza con armas semi-automáticas marcan al objetivo. La pistola es un arma semi-automática, pero no hace casi daño. Entonces podremos marcar a nuestros objetivos sin entrar en estado hostil. Y siempre cuando estoy con mi equipo, bueno, marco a tal persona y le iniciamos a ese, ya que tenemos un aumento de 15% de daño con las tres marcas. O también se puede llegar a marcar un team entero disparando a la cabeza sin hacerse rogue. Bueno, vamos a arrancar primero con el chaleco de Barret. Este chaleco lo utilizo solamente cuando voy solo por la zona oscura, pero cuando estoy en equipo con mis compañeros utilizo el chaleco de vigor. O sea, bueno, el talento de Barret nos da potencia de habilidad, nos da daño y nos da protección. Es el mismo chaleco de Barret que he utilizado en la otra wheel anterior. Así que tenemos 1934 de protección, 1761 de armas. Obviamente los mods están agregados aquí. El talento es que si no tenemos ninguna habilidad en enfriamiento, nuestra potencia de habilidad aumenta un 10%. Cuando tenemos una habilidad, cuando hayamos tirado una habilidad y entre en enfriamiento, nuestro daño aumenta un 5%. Y cuando hayamos tirado las dos habilidades, que tengamos ambas en enfriamiento, nuestra protección aumenta un 10%. Tenemos salud en atributos principales, protección contra elites. Y en atributos secundarios, experiencia por muerte. Sí, es bastante lamentable el chaleco. Tiene bastante protección. No he sacado uno mejor, obviamente, porque si saco uno mejor lo voy a cambiar. Estaba en armas, tiene bastante protección. Y bueno, salud. El chaleco de vigor que estoy utilizando para jugar en equipo, tengo 1966 de protección, 1252 de armas. Vigor hace que todas las curaciones nos sobrecuren. Por ejemplo, si estamos utilizando disparo potente sin el chaleco de vigor y tenemos la vida llena, no nos va a sobrecurar. Esa curación no se cuenta. En atributos principales tenemos salud, resistencia a todo y capacidad de munición en atributos secundarios. Vamos a seguir con la máscara. Tenemos una máscara de vigilante con 866 de protección, 1526 de armas. En atributos principales estoy utilizando potencia de habilidad y atributos secundarios, resistencia a quemaduras. Seguimos con la rodillera. Uy, el perro que está ladrando, maldito perro del vecino. Bueno, seguimos. En la rodillera de vigilante tenemos 1502 de protección, 1525 de armas. Atributos principales tenemos salud. En atributos secundarios tenemos resistencia a quemaduras, resistencia a conmoción y a sordera y ceguera. Seguimos con la mochila. Tenemos una mochila de vigilante, 1310 de protección, 1500 de armas, atributos principales salud y en atributos secundarios capacidad de munición. Los guantes, estoy utilizando guantes de salvajismo con 973 de protección, 1257 de aguante. Y salvajismo, como he aclarado en otros videos anteriores, aquí dice la probabilidad de golpe crítico aumenta en 7% contra enemigos a cubierto. Pero no, lo aclaro otra vez y no es así. Es enemigos a descubierto. Está mal traducido al español de Latinoamérica. Para comprobarlo pueden pasar el juego al español de España o simplemente al inglés. Y van a ver que dice enemigos al descubierto y no enemigos al cubierto. Bueno, aquí es un problema de traducción. Sabemos que estamos jugando un juego de Ubisoft. En atributos principales tenemos daño de rifle de asalto, daño crítico y golpe crítico. Es un guante que nos sirve muchísimo porque tenemos daño de rifle de asalto. Sabemos que el MDR es un rifle de asalto y nuestra arma secundaria, un M4, es un rifle de asalto. O sea que este atributo principal, daño de rifle de asalto, nos beneficia a ambas armas. Y por último tenemos la pistolera con 995 de protección, 1.236, 1.247, 1.194 con atributos principales salud. Ahora vamos a pasar con los porcentajes que tenemos en esta build. Tenemos, bueno, el golpe crítico ya voy avisando que es lamentable. Tenemos un 11% de golpe crítico porque no tenemos en casi ningún atributo ni en ninguna modificación. Tenemos golpe crítico ni en la máscara. Tenemos daño de golpe crítico 49%. No lo hemos aumentado porque tampoco tenemos mucha probabilidad. Pero es una probabilidad que aumenta muchísimo cuando tenemos un táctico en el equipo que use pulso. Y como siempre tenemos dos tácticos, bueno, esto se lo puede compensar con un pulso. Tenemos daño de golpe crítico 49%. Daño a la cabeza 153%. Esto es lo más importante, principalmente en el MDR. Precisión 48%. En el apartado de supervivencia tenemos una dureza total de 345.000, que es lo que muestra aquí arriba. Una salud máxima de 235.000. Protección 31,71%. 7.580 puntos de protección. Tenemos resistencia a todo daño un 0%. Daño anómalo, sangrado. Tenemos sordera y ceguera el 29% que nos dan las rodilleras. Resistencia a quemaduras que tenemos en nuestra rodillera y creo que también en nuestra máscara. Nos suma 44%. Y resistencia a conmoción que también nos dan las rodilleras. Tenemos un 30%. El vigilante lo que nos da con dos piezas son 30% de precisión. Tres piezas del vigilante nos da 10% de daño a la cabeza. Y con el set entero, cuatro piezas, nos da el talento de ver del vigilante. Los tiros en la cabeza con armas semi-automáticas marcan al objetivo, aumentando el daño que recibe en un 5% durante 30 segundos cada uno. Cada objetivo puede recibir hasta tres marcas. Es de lo que hablaba yo anteriormente, de las armas semi-automáticas, y por eso utilizaba la pistola para marcar a los objetivos. Y bueno, si estamos peleando obviamente y disparamos a la cabeza con el MDR, también los vamos a estar marcando porque es un arma semi-automática. Y el objetivo que marquemos a la cabeza con tres marcas, que es el máximo de marcas, va a recibir un 15% más de daño. O sea que si nuestro equipo ataca a esa persona que tiene las tres marcas, cada uno de mis compañeros va a tener un aumento de 15% de daño a ese objetivo que tiene las tres marcas. No sé cuántas veces repetí marcas, pero es así. En las habilidades estoy utilizando Sobredosis. En este momento tengo equipada la ulti de daño, pero la verdad que está a nuestro gusto. Y algo que estoy variando, que estoy utilizando principalmente en esta build, es la Sticky Pem. Es la que interrumpe y impide que nuestro objetivo tire habilidades. A la vez ya causamos un estado alterado, y si nos acordamos, tenemos en el MDR el talento distraído, que aumenta un 18% de daño a objetivos que estén alterados, que tengan un estado alterado. Así que lo que vamos a hacer es impedir que nuestro objetivo tire habilidades, y a la vez vamos a tener un aumento de 18% de daño a ese mismo objetivo. Y si tenemos las tres marcas a la cabeza, vamos a tener un daño a pie. Mal. Y bueno chicos, esta es la build que estoy utilizando con el MDR. Se da muy muy bien con el Vigilante. Lo estuve probando con otras builds, estuve probando con la build High End y con exóticos que estaba utilizando antes, y no. Hace mucho más daño con la build de Vigilante, así que si la quieren probar, si tienen esta rifle y no saben qué uso darle, pueden utilizar el Vigilante. Está rindiendo muchísimo, y para jugar con equipo, jugar con nuestros compañeros, está bueno también, porque a la vez vamos a hacer un soporte de daño, un soporte ofensivo, al aumentar el daño a nuestros objetivos, con las marcas a la cabeza. Es un arma para jugarla a medias y largas distancias. Tenemos la mira de dos aumentos también para ayudarnos. Así que, bueno, la verdad que es un arma que me encanta utilizarla, es un arma que hace tiempo la venía buscando, me cayó al final, no me cayó con los mejores talentos, con los talentos que quería, pero tampoco me quejo. Así que, si te gustó el video, deja ese like, que siempre lo agradezco. Un comentario, si tienes dudas o sugerencias, compartilo el video con tus compañeros. Y sin agregar más nada, me voy despidiendo, espero que les haya agradado el video. No olviden de dejar su like y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.